hola y bienvenidas al capítulo episodio número 12 del podcast la vida entre agujas hace que no grabo desde el mes de abril y esto se iba alargando se iba alargando y me estaba costando mucho de hecho hoy me he puesto a grabar porque he llegado a casa y no había nadie y bueno no he puesto luces ni nada no sé cómo se va a ver pero bueno he tirado para adelante con lo que había y espero que más o menos lo que os quiero enseñar que se vea porque si me pongo a prepararlo todo como hago pues al final me da mucha pereza y bueno he decidido que hoy por fin era el día antes de nada si eres nueva por aquí pues aquí vas a encontrar que te cuento es una charla donde te cuento todas las labores que voy haciendo no solamente de puntos sino también de costura creativa y así y si ya has estado más tiempo más veces por aquí pues te agradezco que vengas después de tanto tiempo y sobre todo agradecer a las personas que me han preguntado que cuando grababa podcast a través de las redes sociales muchísimas gracias nunca sabes si la gente si te ve la gente bueno sí sí porque las visualizaciones de youtube están ahí pero bueno se agradece mucho saber que el tiempo que pasas en contar todo este rollo pues que alguien le entretiene yo sobre todo lo hago porque soy consumidora de podcast me encantan y entonces bueno pues es mi manera de contribuir pues a esta comunidad y yo creo que entretiene mientras que estamos tejiendo y bueno pues nada en cualquier caso que gracias por estar aquí empezamos bueno como siempre empezamos con los proyectos acabados que aunque ha pasado mucho tiempo yo creo que tampoco tengo tantos pero bueno me he hecho una pequeña chuleta y os lo voy a ir contando el primer trabajo terminado que tengo es este top que ya os lo conté en el capítulo anterior allá creo que lo iba a empezar y bueno es un top que se llama que se se llama imprint summer top os lo voy a poner en algún sitio de la pantalla la diseñadora es a neta y un apellido que no soy capaz de decir con lo cual también os lo pondré es por escrito y lo he tejido con un lino de exager que hoy saber o como os diga que compré en las tijeras no perdón en mimosa café lanar es el color índigo y lo he tejido con agujas de dos y medio entonces este ya os conté que formaba parte de un proyecto en común un cal que organizó un lugar patricia que lo organizó fenomenal pero yo no llegué a tiempo ni de lejos entonces bueno los demás los lo terminaron y empezaron otro proyecto pero yo me quedé con este al final lo acabé que me ha pasado el proyecto es precioso el patrón está bien explicado pero empecé mal empecé mal porque yo creo que elegí mal el hilado yo quería haber hecho con este hilo un ranunculus para mi madre para su cumpleaños pero luego era demasiado fino y no me gustaba como quedaba pero estos ovillos no son baratos entonces decidí que los tenía que termine que utilizar y cuando vi que en lugar había había organizado el cal pues pensé que era el proyecto ideal para estos ovillos entonces bueno lo empecé sin pensar demasiado hice una muestra de tensión y tuve problemas porque como el hilo era mucho más fino de lo que pide la diseñadora pues estuve haciendo cálculos según la tensión que tenía en ese momento el t como os he dicho está tejido con agujas del 2 y medio se empieza por el cuello que se hace esto y lleva como a mis como veis se me ha girado yo creo que es por él por el tema del hilo que se que se me ha girado para acá y luego llevaba como un montaje porque el cuello va doble no me acuerdo muy bien cómo era el caso es que yo por innovar pues lo hice otra manera y aquí va con una vuelta rara que a mí me ha quedado fatal que se ve aquí pero bueno no lo quise deshacer yo creo que iba doblado y vas tejiendo la parte de se coge bueno pues como los jerseys estos de cuello alto el caso es que yo lo hice mal y se me retorció se me retorció y se ve pero bueno el diseño me gusta porque a mí estos escotes que así son así tipo holter pues me ojalten no sé cómo se llama me gusta como me quedan el diseño el punto me gustaba la textura porque no sé si se ve pero haciendo casi como unos cita que yo creo que se puede ver y es fácil muy fácil de hacer se empieza como os digo desde el cuello y luego se hace una parte no sé bueno la de adelante o la de atrás y después se unen en la sisa y se continúan redondo hasta abajo abajo lleva una separación así en el elástico y ya está qué pasa que yo la muestra la hice y calcule que para bueno es que no me acuerdo qué talla lo tengo todo todo escrito en ravel y bueno el caso es que me ha quedado pequeño me ha quedado pequeño así aparentemente pues bueno me lo podría poner pero para mí es demasiado ajustados encima he cogido peso que a lo mejor si lo pierdo que lo dudo mucho pues el año que viene me lo pueda poner no me lo he estrenado me lo he puesto hoy justo para el podcast y la sisa me queda bastante justita entonces no lo voy a deshacer porque me costó la vida con agujas de dos y medio avanzaba muy poco y aunque es un diseño gráfico que te aprendes enseguida parece que no avanzas porque las agujas tan finas es lo que tienen es verdad que el acabado es muy bonito luego el acabado me encanta como queda pero voy a poner de pie para que lo veáis no sé si se verá como ya os digo que no he mirado la luz ni nada pero me lo he puesto con este ejercicio con este pantalón que ya tenía puesto pero bueno tampoco queda tan mal el caso es que me hubiera gustado hacerme una talla o dos más porque y que esto me quedará bien que supongo que se podría deshacer pero no sé si lo dejaré para mi hermana que tiene menos talla que yo o para mi hija el caso es que así se va a quedar me da mucha pena porque me encanta me ha costado mucho trabajo hacerlo porque os digo no trabajo sino que se ha hecho pesado porque no avanzaba pero ha sido por la elección del hilo y de las agujas es un patrón que yo recomiendo muchísimo porque porque es fácil y con otro tipo de hilado pues me imagino que no será tan lento de hecho las chicas del calo acabaron a tiempo he utilizado casi cuatro ovillos prácticamente cuatro ovillos me sobró uno entero que ahora tengo ahí colgado y no sé qué voy a hacer que será el color índigo no sé si os lo he dicho y es un azul marino un poquito más claro que me gusta bastante es verdad que me dijiste y se os pregunté y que lo que lo lavé lo estiré lo colgué para como esto pesa que que cayera o se estiraba un poco y nada le he dado con el vapor de la plancha que me recomendaste y nada así que bueno pues de todo se aprende es verdad que yo me divierto mucho durante el proceso entonces bueno pues pues nada alguien se lo pondrá seguro mejorable sí pero por lo menos está terminado que no quiero ir acumulando cosas sin terminar bueno en segundo lugar terminé no me acuerdo cuándo hace mucho estos calcetines que también os enseñaba en el episodio anterior son los calcetines stone de es el número 23 del libro de 52 semanas de vacaciones de calcetines es un diseño muy chulo porque hace estas estos como estos rombitos son puntos deslizados y me ha gustado mucho hacerlo luego tiene un talón que también os lo enseñe en el episodio anterior y hace así como rompí como rombitos es que no me acuerdo si sí creo que os lo conté ahí y bueno la verdad es que queda muy bien esto no son para mí son para mi cuñada que me pidió unos calcetines y luego tiene aquí un pequeño gaset he utilizado la lana regia premium cachemirco o algo así casi sí no me acuerdo de la composición y no la tengo aquí pero la podéis ver en ravelry y la verdad es que es una lana muy gustosa es muy calentita y queda así como como muy bien terminados no sé me gustan mucho sobre todo el talón así que tenga ese dibujo pues me parece muy bonito es un color así no sé como topo así como es que no es marrón tirando a gris no es un marrón chocolate los bloquee y la lanita está tiene un poquito de pelo y yo creo que le van a salir bolas porque no se los ha puesto nadie y ya parece que el pelito ese no sé si lo veis ahí al trasluz pero bueno tienen pinta de ser calentitos ya me contará laura cuando se los dé y nada muy bien muy contenta ese libro yo lo recomiendo mucho porque tiene unos modelos que a mí me gustan mucho y que más os cuento de esto pues el color se llama dip taupe color 25 y los tejí con agujas del 2 y medio eso es nada más nada más que decir de este de este patrón recomendable el número 23 no tuve excesivo bueno no tuve problemas con ellos y es que la verdad es que ni me acuerdo pero los tenía aquí para enseñaros lo luego otro proyecto que terminé que es el que me propuse terminar antes de este año o sea del proyecto de este año es el chal que del cal del año pasado de stephen west es el saló grafi que ya también os lo enseñé lo avance bastante bueno ha avanzado bastante que lo que lo termine he hecho alguna modificación por si no habéis visto los capítulos anteriores os contaba que no sabía bueno no sabía qué ganas utilizar y tenía unas lanas ahí de una manta de ganchillo que hice que eran alpaca de drops era la que tenía y lo que las quería utilizar porque me daba pena tener ese proyecto sin terminar y entonces pues la naranja la verde y la azul son alpaca de drops y luego esta gris y este mostaza oscuro son regia de o sea son regia premium de calcetines que las compré para otra cosa y al final pues las he utilizado para esto al principio no sabía si los colores me iban a gustar porque la verdad es que están muy lejos de lo que a mí me suele gustar pero bueno como era para aprender ya sabéis con es que con stephen westos con todos sus patrones se aprende muchísimo yo ya había hecho el fantastic y me encantó dije bueno pues es una manera de aprovecharlo tampoco me parecía que juntos quedaran mal y el objetivo era utilizarlas y a la vez aprender porque además estos estos diseños nunca sabes lo que lo que va a salir ya sabéis supongo que lo conocéis que todos los años organiza un cal de un proyecto sorpresa que tú vas tejiendo y pero no sabes cómo es entonces como no me quería arriesgar mucho y estoy en plan de de aprovechar todo bueno pues junté los colores y al principio no me gustaban pero una vez terminado no es que sean mis colores favoritos pero yo creo que ha quedado bastante bastante bien o sea bastante decente no le hice alguna este diseño no voy a hablar mucho de él porque le conocéis le conoce todo el mundo y entonces pues no tiene sentido que yo me ponga aquí a explicar nada nada que no sepáis lo único que os quería contar son las modificaciones que le hice que por ejemplo los rulitos esos que tiene que cuelgan a mí no me gustaban y bien inter en instagram una persona que había hecho esto me pareció genial y entonces simplemente lo que hice con estos rulitos es trenzarlos como si fuera una cadeneta de ganchillo una trenza y yo creo que queda más bonito bueno a mí me gusta más que voy a decir no sé me parece que esos colgando ahí si os gusta lo podéis hacer porque simplemente es entrelazarlos y luego al final le dais unas puntadas y ya está y luego la parte final que era como todas las rayas de colores a mí tampoco me acaba de convencer porque me parecían demasiadas rayas y como tampoco estaba muy feliz con los colores al final a esta misma persona que de verdad no era una persona me parece que era de eeuu pues le vi que había intercalado los colores y entonces yo hice lo mismo para cansarme menos como no quería meter más naranja porque no es un color que me apasiona y lo sustituí por un amarillo que también es alpaca de drops que se ve ahí y bueno yo creo que al final bueno pues todo un conjunto queda bastante bien me lo pasé fenomenal haciéndolo es verdad que lo he tenido apartado porque estaba haciendo otras cosas pero cada vez que lo cogía pues me disfrutaba disfrutaba bastante luego al final me equivoqué con las prisas de terminarlo y en algún sitio repetido algún color no sé si por aquí en la franja no está perfecta porque me equivoqué y puse el verde dos veces uno aquí pero bueno la verdad es que yo creo que queda bien queda súper bien así que muy contenta lo iba a regalar pero al final no al final voy a hacer otro para regalar y este me lo voy a quedar porque aunque ya os cuento que está muy lejos de los colores que yo suelo usar y creo que no me ha quedado o sea me gusta me gusta y nada este año estoy pensando seguramente que lo que participe en el cal de este año pero voy a ir después de que vea el diseño no voy a empezarlo no voy a empezarlo con todo el mundo sino que esperaré a ver cómo es y después lo haré porque es verdad que este es el segundo chal que tejo de steven west y la verdad es que me encanta pero prefiero la aventura no me gusta que no soy yo muy aventurera para esto entonces quiero saber si merece la pena que seguro que sí comprar unas lanas o utilizar unas lanas porque me suscribí no sé si os lo dije me suscribí a la lana box y entonces pues voy acumulando madejas que son premium y entonces a lo mejor pues puedo utilizar las para hacer este chal pero primero quiero saber cómo cómo es y bueno de esto pues nada más y terminado terminado no tengo mucho más esos son los tres proyectos que tengo esto los calcetines y el chal desde abril eh que ya está bien pero bueno es lo que hay ah bueno tengo otros terminar pues tengo otra cosa terminada lo que pasa es que la tenía apuntada en progreso porque es que la terminé anoche entonces ya os los os lo enseño que son unos calcetines que a ver me encantan los calcetines de los 80 retro de belén entonces de tejer en inglés entonces son otros esta lana me vino cuando me compré el bueno cuando me echar los reyes el libro de 52 semanas de calcetines pues venía de regalo una madeja un ovillo de regia medium regia premium merino jack en color merino color o algo así y este es el color perdón es que no veo un momento 85 06 el caso es que lo vi yo no me gustaba mucho cuando lo vi el que me ha tocado porque pero bueno luego al final han quedado bien entonces son los 80 de retro socks de belén fernández de tejer en inglés y creo que van a ser para mi padre o bueno ya voy a empezar a hacer regalitos de navidad no os puedo contar mucho de este bueno me falta digo terminado me falta cerrar la última vuelta los estoy tejiendo con aguja del 3 no del 2 y medio también que queda más apretadito el punto como son elásticos pues he decidido hacerlo más apretado tiene un valor un talón de vueltas cortas alemanas y luego se teje todo el rato 3 del derecho uno del revés y se empieza por la puntera y se acaba por el elástico y bueno me falta bloquearlos y cortarles los hilitos pero bueno la verdad es que muy bien y otra cosa que conseguí porque como tienen tantos colores digo no sé si me van a gustar si son muy desiguales pues al final conseguí que me quedara estuve deshaciendo el ovillo cuando acabé el primer calcetín para conseguir que me quedaban que me quedaran iguales y casi casi lo conseguido fijaos que el talón y todo que hace así como unas rayitas aquí en el talón pues aquí también las hace prácticamente iguales lo conseguí porque es yo creo que estos ovillos están como no son tejidos a mano pues están tejidos igual y es que coincide perfectamente fijaos es que coincide perfectamente todo entonces muy bien lo único que al final en este segundo calcetín pues ya no había más marrón como este el elástico y entonces bueno pues deshice otra vez el ovillo que me quedaba para coger un único trocito que no me coincide el resto es que está vamos clavadito y oye muy curioso porque en este tipo de lanas si no te gusta que sean muy desiguales como yo que soy un poco histérica para eso pues la verdad es que quedan bien y bueno esto puede contar como proyecto terminado aunque lo tenía en proyectos en progreso y ahora empezaré otros calcetines que ya los tengo pensados comprado el patrón van a ser unos calcetines de color work y ya os los enseñaré cuando los empiece por instagram o cuando o cuando grabe el segundo episodio o sea el siguiente episodio que lo mismo me he tejido no sé cuántos pares de calcetines porque nunca se sabe cuándo voy a grabar el siguiente bueno y esto es como os decía en cuanto a labores o trabajos terminados en cuanto en cuanto a proyectos en progreso lo más lo más retras bueno lo que más tiempo llevo haciendo que también estaba haciendo durante el verano es esta chaqueta de ganchillo que os enseñaba por instagram no está terminada porque como me la estaba inventando porque vi una por internet y quería hacerme la me la ha ido inventando pues entonces he calculado mal la cantidad de lana y el calculado más bueno de algodón perdón he calculado mal la cantidad de granis pero bueno os la voy a enseñar porque yo creo que de esta semana no pasa que la termine porque estoy deseando empezar un jersey y hasta que no lo acabe pues no pues no hasta que no lo acabe pues no lo puedo no puedo hacer y bueno nada es una chaqueta de granis todo de granis veis y las mangas pues van en este color nude así con la manga anchita y ya está lo que pasa es que calcule mal lo que decía es que calcule mal tenía es una chaqueta que lleva detrás en la espalda cuatro filas por tres de granis porque no la quería muy larga y delante yo pensaba que con una fila sola iba a tener bastante pero no entonces lo que voy a hacer que ya los tengo hechos es ponerle aquí otro medio otra fila de medio en este lado y en el otro y después lo que me falta ya es rematarlo todo con unas vueltas de de punto bajo pero lo que pasa es que me quedé sin el ovillo este rosa que es de casa sol el rosa nude de casa sol algodón l y ya lo recibí lo compré el otro día en mis kits y ya lo puedo terminar así que yo creo que este fin de semana me pondré a a juntar estos medios granis que van tres aquí y tres aquí los uniré y ya haré toda la vuelta a lo que es el todo el contorno y el bajo y ya estará terminada y supongo que en el próximo podcast os lo enseñaré la verdad es que tampoco me la podía haber puesto durante el verano porque como ha hecho tantísimo calor pero ahora el tiempo que viene pues mira muy mona yo me gusta bueno luego es que empecé esta la empecé a hacer con algodones que tenía pero al final luego los colores no me gustaban entonces hay algunos bloques que los sé que los he dejado y me arrepiento porque los tenía que haber hecho todo total por hacer dos o tres más este por ejemplo este y los colores estos me gustan más pero bueno luego es verdad que en conjunto tampoco me voy a marear porque en conjunto luego no queda mal y bueno pues eso el resto de los ovillos son a ver uy no me acuerdo bueno son de drops no me acuerdo y no lo tengo apuntado pero bueno de drops de esta finita es que no tengo aquí las etiquetas las tengo guardadas y nada es verdad que al ser algodón pesa bastante pesa un poquito pero yo creo que a mí me gusta es demasiado colorida quizá la original tenía tenía hasta las mangas granis pero yo decido que no que las mangas van así porque si no me iba a cansar ya me cansa mucho así pero bueno pues parece os gusta no la he hecho muy larga porque como luego pesa también y ahora se llevan los pantalones de cintura alta entonces yo creo que más corto queda más mono así que bueno pues a ver si con un poco de suerte os lo enseño en el próximo episodio que espero que sea pronto que más tengo bueno sí como os decía esto lo empecé al principio de verano pero claro pesaba mucho y me ocupaba mucho para llevármelo de vacaciones aunque me llevé los calcetines que me los llevé para empezarlos en el camino de santiago pero hice nada más que una puntera porque luego no te da tiempo a nada pues cuando volví del camino que bueno la verdad que si no lo hago un inciso para contaros que me lo pasé fenomenal y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo y bueno nada más entonces cuando volvimos del camino luego nos íbamos otra vez de vacaciones y quería llevarme algo pues para tejer porque íbamos a la playa unos días y pero claro digo no me apetece llevarme ese chaquetón a que pesa tanto a la playa tiene que ser algo que me quepa en una bolsita pequeña y entonces bueno pues elegí esta bolsita que ya habéis visto que la hice de retales de cosas que tenía por ahí y me tenía que caber aquí y justo me había llegado el de lana box unas madejitas que os voy a enseñar alguna que no he utilizado aquí justo me llegó esta que es un bambú que yo cuando la toqué aluciné de lo suave que era este bambú de veganitz en el color inés y es él se llama puro puro me encantó y dije yo con esto me tengo que hacer algo pero algo que vaya pegado a la piel porque es súper súper suave y entonces bueno pues estuve buscando y al final vi el patrón de sofía izaguirre que se llama con de moned o con de monada o algo así que es un jersey de rayas si puedo os pondré por aquí una fotografía y lo empecé como solamente tenía un color y era un jersey de rayas pues estuve investigando y justo la señorita jan puso que tenía también un bambú y no sé me gustó y estuve hablando con ella me asesoró fenomenal y le pedí este color que se llama bronce y que me parecía que con los dos que los dos juntos pues que quedaba bastante bien para hacer un jersey de rayas también es muy muy suave me gusta mucho y bueno os enseñé bueno lo empecé justo en la playa pero como no hice muestra esta vez dije bueno venga va para adelante claro esto estira muchísimo tiene mucha caída y a pesar de que cogí la talla m pues y me parece que puse agujas del 4 me quedaba enorme no me lo pude probar porque yo siempre utilizo cables muy cortitos porque me gusta tener todos los puntos apretaditos pero es un jersey como es un jersey de cuello barco pues yo veía que aquello era enorme y entonces lo tuve que deshacer que llevaba más o menos lo mismo que ahora y ahora lo estoy haciendo estoy haciendo la talla s la talla s con agujas del 3 y medio sí y entonces ya sí que vamos no me lo he probado pero aunque dice mi marido que todo lo hago pequeño pero así a ojímetro parece que me que me va a quedar bien y yo creo que los dos colores juntos quedan muy bien hay que se sale y me encanta la caída que tiene claro la pega que le pongo es que es de verano y entonces bueno pues ya lo acabaré le voy haciendo vueltitas veis es que yo creo que quedan súper bien los dos colores juntos y luego tocarlo es que es vamos que yo no me va a llegar para hacérmelo de manga larga a no ser que compre más madejas que creo que no voy a comprar entonces haré hasta abajo y luego la si veo que no me sobra nada porque de esto venían tres ovillitos de 75 creo que no me acuerdo no de 50 o sea que tengo 150 y del bronce de señorita ya tengo 100 así que yo creo que no me va a llegar de manga larga pero bueno lo haré de manga francesa o de manga corta no me importa y la verdad es que me gusta bastante y como os decía es un jersey que se empieza desde arriba tiene un cuello barco y luego va todo de rayas y ya está muy facilito y muy bien lo que pasa es que bueno no lo voy a seguramente que no lo acabe sino que daré unas vueltas es lo único que voy a tener ahí como como en la mochila digamos porque voy a ir empezando cosas ya de invierno pero antes tengo que terminar la chaqueta porque no me va a pasar con el punto con nuevo con el patchwork entonces cuando acabe esto voy a empezar otro jersey y este es el único que me voy a que me voy a dejar ahí un poquito de poco a poco porque es para el verano y me apetece tejerme cosas de invierno igual los calcetines cuando termine unos siempre voy a intentar tener unos calcetines o un gorro entre manos y no mucho más un jersey y ya está entonces tengo muchas ganas de terminar la chaqueta para empezar otro jersey porque éste va a estar ahí como como de acompañamiento luego os quería enseñar también bueno en los patrones el patrón este es que os lo quería comentar porque esta idea nos la dio a todas yo se lo vi a a úrsula de flor de llana que ya sabéis que me encanta su podcast y ella es que es tan cuqui hace unas cosas tan bonitas que ya los patrones los hace así los imprime y se hace su cuadernito con papelitos de scrap bonitos y luego los cosentos me encantó la idea y quería enseñaros lo porque bueno pues aquí está el patrón y así tú lo vas leyendo yo le he metido aquí un sobrecito le he pegado para poner las etiquetas o la muestra o lo que sea se me ocurre que puedes poner aquí unos post y para notas bueno que quería enseñaros esta idea porque me parece me parece genial y yo ya todos mis patrones los hago así porque me parece muy cuqui y bueno ya está bueno si luego aparte de esto quería contaros que también estoy haciendo un gorrito de ganchillo para bebé porque van a hacer en mi hospital en el hospital donde trabajo un proyecto para los pacientes que tienen que estar allí mucho tiempo bueno un proyecto que si sale ya os contaré y hay alguna marca de lanas que ha donado ha donado lanas y entonces tenía que me propusieron diseñar bueno diseñar encontrar un patrón para hacer gorritos de recién nacido para que lo tejan las pacientes los familiares etcétera etcétera para hacer un poquito de terapia y entonces eso también lo estaba haciendo me falta coserlo y es lo que voy a enseñar es de ganchillo se hace así un rectángulo y parece punto luego se cose por aquí se cose el rectángulo este sería el elástico me ha quedado un poco grande pero bueno como es la muestra veis y esto se frunce y entonces no sé si os hacéis una idea de cómo quedaría el gorrito así vale así entonces esto también lo estaba haciendo yo creo que más o menos os hacéis una idea esto se frunce se cose o se pone un pompón o lo que sea me ha quedado para recién nacido demasiado alto pero lo tengo que terminar y lavarlo y llevarlo a la maternidad para probarse algún bebé y ver las medidas definitivas pero bueno os hacéis una idea y es que ahora me gusta el ganchillo este está fenomenal porque es que parece punto me parece se hace rápido esto lo hice con una lo estoy haciendo vaya que lo tengo que coser con una ala con una lana que tenía de oso blanco amor y este y lo estoy tejiendo con agujas de ganchillo del número no mentir todo del número 2 a ver que no veo nada dos y medio del número dos y medio y porque digo bueno estas estas agujas me las que seguro que las conocéis que son las de tulip y las mandaron de la canilla la tienda de canilla para que las probara y para hacer una colaboración simplemente tenía que aconsejarla si me gustaban ellas no me pedían nada más y nada no es por que me las hayan regalado pero es que me encantan me encantan desde que tengo estas las otras que tengo son las de nitpro y bueno aprovecho para recomendaros las si queréis vaya porque a mí me han encantado y entonces ahora me apetece más hacer ganchillo por eso me la hace bueno la chaqueta ya la tenía empezada que por eso me la regalaron pero qué quiero decir que me apetece más hacer ganchillo porque es una delicia hacerlo con esas agujas así que si os tenéis que comprar os las recomiendo y nada más ya no tengo más labores de punto ni de lanas ni de tal hechas ya no tengo nada más lo único que hice un poco fue de costura si no te interesa la costura que sepas que ahora ya voy a hablar de costura y de costura creativa porque yo de ropa y eso no no me llama alguna cosa ha hecho pero vamos en general no me llama a lo mejor es verdad que he visto algún vestido o alguna blusita así que sí que me llama la atención pero bueno de momento nada pero bueno como nos llevamos el camino de santiago lo que hice fueron unos gorritos que también nos gustaron mucho que os voy a enseñar que al final mi marido va a tener razón porque todo me lo hago pequeño pero bueno a marta le valían y estaba buenísima con ellos entonces teníamos esta loneta de mapa y el lazo está un poco chuchurrío pero para que os hagáis una idea a mí me queda pequeño queda pequeña pero la verdad es que queda muy mono muy mono con el lacito y este también lo hicimos con otra loneta pero este era para mí pero nada también pequeño era para mí y está forradito y nada son muy fáciles de hacer cuando están arrugadísimos muy fáciles de hacer y es un patrón gratuito que lo tienes también con este ala o con ala de pamela te lo digo para el año que viene por si te interesa y la chica se llama joana para parte o si os lo voy a poner por aquí la descubrí en instagram y la verdad que gratuito y muy chulo entonces esto también muy empiezan los ruidos del vecino lo siento esto también os lo recomiendo si os gusta coser un poquito porque este incluso para el invierno se me ocurre que con un poquito de borreguito por dentro pues puede quedar muy gracioso y abrigadito así que también esto os quería contar y luego qué más hice desde que nos veo hice algunos tutoriales en el canal de youtube que podéis seguir y entre ellos hice este portal portal documentos que me encanta os enseñé cómo se cortaban los los hexágonos y cómo se cosían los cosí entre sí les hice unas puntadas decorativas como veis ahí y luego lo cerré de tal manera bueno tenéis todas las instrucciones todas las medidas en el canal de youtube que hice un portadocumentos entonces pues nada se echa que la cito y aquí por ejemplo pues tengo guardados ahora los papelitos de hacer los patrones de úrsula como os he contado ya que había estado aquí como un ratito hablando sola porque creía que estaba grabando y no se ha parado entonces bueno pues os repito que os estaba enseñando parece ser los cuadernitos estos que le di a úrsula que por ejemplo este es el de ranunculus que es el siguiente que voy a hacer así que bueno que probablemente haga entonces que queda así como muy bien y simplemente es imprimirlo es que no sé dónde se ha cortado entonces bueno igual lo estoy repitiendo es imprimirlo en modo folleto con una impresora que haga que tenga que imprima por las dos caras y le ponéis un papel bonito de scrapbooking que yo los tuve que buscar porque no los encontraba y luego pues lo coséis a la mitad lo podéis coser con aguja de 80 90 y una costura normal y entonces pues queda tan mono entonces aquí tengo los patrones que voy a hacer o que quiero hacer próximamente y así quedan tan tan monos lo compré un paquetito me voy a corte inglés y de casualidad los encontré que vienen varios no sé cuánto venían venían 36 papeles fíjate 36 me costó 850 y vienen por varios modelos y entonces queda tan mono y ya no sé qué os estaba diciendo bueno pues eso que me gusta porque lo puedes guardar en el bolsito de labores tan también tan rica mente y luego que os animo a hacer este portadocumentos porque es muy fácil y que está fenomenal y que os estaba os había contado antes que también en los vídeos que voy haciendo en instagram habíamos hecho este ratoncito que es un portabobinas muy sencillo que yo había visto por pinteres y que tenía muchas ganas de hacer entonces me puse a hacerlo y os compartí el tutorial y las medidas de este que yo he hecho en instagram por si queréis hacer un regalo o queréis tener así algo mono pues que os gustó mucho y es muy sencillito y qué más cosas he hecho bueno y luego fui al encuentro de lo eches y pues es un encuentro que se hace anualmente en un pueblo de madrid y entonces se hace un proyecto en común y además pues haya como una pequeña feria de puestecitos de tiendas de password y eso entonces bueno como a me encanta no conocía a nadie las chicas de sirana password me acogieron me trataron fenomenal me fui con ellas y ya os digo que aunque no no conocía a nadie pues me hicieron sentir como si me conocieran de toda la vida me lo pasé muy muy bien hizo muchísimo calor era en mayo pero hacía muchísimo calor y bueno y el proyecto de ese día pues fue esta bolsita hicimos este bloque de seminole que es así muy entretenido de hacer y nada y montamos esta bolsita tan mona había que llevar las telas y yo elegí estas que tenía y hace mil años que no me gustan mucho como no sabíamos lo que íbamos a hacer como yo no sabía y bueno y al final ha quedado gracioso y entonces bueno pues me gusta porque además me acuerdo de ese día que me que me lo pasé fenomenal pues nada yo creo que ya nos tengo que contar nada más ha sido todo ha sido muy deprisa pero al menos he grabado espero veros pronto por aquí con un montón de proyectos ahora en mente tengo hacer como os digo el jersey y nada y unos calcetines que ya os los enseñaré y en cuanto que más os tenía que decir estoy trabajando en algún proyecto nuevo de patchwork para subirlo en los tutoriales de youtube pero no sé si voy a poder seguir el ritmo del año pasado que era más o menos un vídeo por semana porque es que la verdad es que no tiene tantas visualizaciones como para el trabajo que me lleva entonces estoy entre o hacer menos o hacerlos de otra manera y no cambiar tanto porque yo lo grabo todo con el móvil entonces bueno bueno que me estoy enrollando nada que espero que nos veamos pronto tengo en marcha algunos planes que ojalá que me salgan y os los iré contando y nada que muchas gracias si has llegado hasta aquí muchas gracias por venir por primera vez si es la primera vez que me ves te espero en el siguiente episodio y si estás aquí desde hace más tiempo pues de verdad muchísimas gracias y nada que nos vemos pronto ojalá en el siguiente episodio adiós